Las autoridades en el Cantón de Corredores investigan el caso de una persona herida de bala en Ciudad Neili durante la noche de este miércoles. Según las versiones que se manejan, el hombre se encontraba en un negocio comercial en el centro de la ciudad, cuando al parecer dos personas que viajaban en una motocicleta abrieron fuego impactándolo en al menos tres veces en sus piernas. El hombre, del cual no trascendió su identidad, fue llevado al centro médico de la localidad en un vehículo particular. El caso quedó bajo investigación para determinar las causas del incidente y dar con el paradero de los sospechosos.